¿Te imaginas que se pudieran incorporar neuronas humanas a un microchip? Pues sí, la ciencia avanza que es una barbaridad. Eso es precisamente en lo que está trabajando la empresa Cortical Labs. Hacen cultivo de neuronas humanas a partir de células madre. O sea, que ya tenemos neuronas y un microchip. Ahora solo hace falta conectarlos. Bien, el microchip es un poco especial y tiene muchísimos electrodos microscópicos. No os voy a dar más detalles de cómo se comunican porque he intentado leerlo y no me da. Un aspecto curioso del proyecto es que, claro, las neuronas están vivas. Hay que alimentarlas. Otro aspecto relevante del proyecto es que este chip basado en neuronas consume mucha menos energía que un chip normal, ya que el cerebro es mucho más eficiente. Una de las primeras aplicaciones que puede tener son, lo has acertado, los robots. Aunque intuyo que no va a ser mañana ni pasado. Hasta ahora, si querías que un robot pareciera humano, lo cubrías con materiales que imitaban a la piel. Bien, pues a partir de ahora los van a poder cubrir con piel. Por ejemplo, este dedo robótico está creado con piel generada en un laboratorio. Y sí, debería tomar un poquito más el sol. Por lo visto, hasta puede regenerarse si tiene alguna herida. El problema es que para poder durar, la piel requiere estar hidratada. Por lo cual, los investigadores de la Universidad de Tokio que han desarrollado el proyecto están trabajando en crear un sistema que permita sudar a esta piel. Y es que la robótica es un sector que está avanzando a pasos agigantados. Ya están aquí los robots asesinos programados para matar. Así es como anunciaron muchos periódicos la creación de los Xenobots. Básicamente son robots que se van moviendo, cogiendo piezas y replicándose a sí mismos. Lo curioso es que estos robots están hechos de células, no de partes mecánicas. Los Xenobots son robots que construyen Xenobots, que construyen Xenobots, que construyen Xenobots... Bueno, ya me entiendes. Lo interesante es que estos Xenobots no los diseñan humanos, sino una inteligencia artificial que ha sido creada por investigadores en Harvard. Los humanos, al diseñar robots, estamos muy mediatizados por lo que conocemos. Por eso muchos robots se parecen a humanos o animales. La inteligencia artificial no tiene estas limitaciones, con lo cual optimizan los diseños para la función que deben cumplir. Y es que hay muchas aplicaciones en las que materia viva puede ser mucho más eficiente que materia artificial. Lo interesantísimo de todo esto es que la inteligencia artificial podría diseñar corazones para implantar en humanos y que cumplen su función mucho más eficientemente que un corazón humano. Eso sí, no lo vamos a ver ni mañana ni pasado mañana. Interesante, interesante. Llevo la música en el ADN. Sí, sí, literalmente. Y es que un científico británico ha encontrado la forma de almacenar datos dentro de ADN. Por lo que en un futuro, a lo mejor dentro de 10 o 20 años, podrás almacenar no solo música, sino cualquier tipo de archivo digital. Y ocupará más o menos 100 veces menos que las actuales tecnologías de almacenamiento de datos. Afirman que con esta tecnología, todas las películas que se han realizado en la historia cabrían dentro de un cubito de azúcar. Hasta ahora han sido capaces de almacenar 200 megas. Lo que pasa es que solo han conseguido que dure 24 horas. Parece que puede ser especialmente útil para registrar datos una vez y guardarlos durante muchos, muchos años a bajas temperaturas. Interesante, interesante. A ver si encuentras el error que tiene esta frase. Mírala bien, porque hay algo que está mal. Efectivamente, el investigador que descubrió CRISPR no es Francis Mujica, sino Mojica. Si estás editando un texto, simplemente seleccionas el texto y lo corriges. Pues bien, CRISPR es una tecnología que te permite hacer algo similar, solo que mete con un documento de texto con ADN. ¿Y qué se puede conseguir si eres capaz de modificar una secuencia de ADN? Pues tiene un potencial enorme. Desde aplicaciones en agricultura, hasta su uso, hasta su uso aplicado a enfermedades raras de origen genético. Interesante, interesante. Por fin puedes realizar experimentos de edición genética con CRISPR-Cas9 desde la comodidad de tu propia casa. ¿Que no tienes plan para este sábado? Da igual, ¿por qué no conviertes bacterias en bacterias fluorescentes? Y es que la empresa de Odin te vende un kit para hacerlo fácilmente. Por 238 dólares tienes todo lo que necesitas para llevar a cabo el experimento. Y es que el objetivo de esta empresa es comenzar a integrar la biología sintética y el diseño genético en el día a día de las personas. Y es que este experimento te permite convertir una levadura en levadura fluorescente insertando un gen de una medusa. El proceso a nivel técnico no os lo explico por falta de tiempo. Bueno, y también porque mis conocimientos de ingeniería genética son parecidos a los que tengo de ornitología kazajistaní. Lo que sí me parece alucinante es que una tecnología tan incipiente pueda aplicarse fuera de un laboratorio. Nos lo explica Gimiticus en este vídeo llamado Ingeniería Genética en Casa. ¿Se podrían sustituir nuestras proteínas por polímeros sintéticos? Pues según unos investigadores de la Universidad de Berkeley, sí. Y no solo eso, sino que estos polímeros son más resistentes, más sencillos y han sido diseñados con inteligencia artificial. La idea es que estos polímeros realizan las mismas funciones que realizan nuestras proteínas naturales. Están utilizando la inteligencia artificial para llevar a cabo trillones de cálculos para crear estos polímeros que cumplen la misma función que una proteína. Estos polímeros los introducen en la sangre y han resultado ser mucho más estables que las proteínas a las que sustituyen. Interesante, interesante. Interesante. Puedo leer tu pensamiento gracias a la telepatía. Y es que esta es una de las cosas que se van a poder hacer con el dispositivo que está fabricando la empresa Neuralink de Elon Musk. ¿Quién si no? Eso sí, habla de telepatía consensuada, por lo que parece que va a tener que haber acuerdo entre las dos partes. Y es que este dispositivo se implanta en el cráneo y puede leer los impulsos eléctricos de tu cerebro. La operación es bien sencilla, solo te tienen que quitar un trozo de cráneo del tamaño de una moneda y ahí implantan el dispositivo. Y luego meten unos nano, nano, nano cablecitos en tu cerebro. Y se va a poder hacer sin anestesia, o sea que ya tienes planazo para el sábado. De momento lo han utilizado en monos y cerdos. Y con las señales recibidas han sido capaces de predecir los movimientos que iba a hacer el cerdo. También pusieron a un mono jugando a un videojuego con un joystick. Registraron su actividad cerebral, luego le quitaron el joystick y el mono pudo jugar al juego simplemente pensando. Entre otras cosas, y esto siempre según Elon Musk, esto permitirá descargar recuerdos y volver a cargarlos. Incluso asegura que podría ser posible cargarlos en otro cuerpo.